Si ya te vas, no hay que llorar Ni de entregarme a la tristeza de un adiós en soledad Porque el amor se despidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, marcha atrás Ya no hay caricias que lo puedan arreglar Porque partió El amor se fue, nos abandonó Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía entre los dos El amor se fue, buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo hay dos culpables por haber actuado así Somos tú y yo Por los pescadores, oiga Porque el amor se despidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, marcha atrás Ya no hay caricias que lo puedan arreglar Porque partió El amor se fue, nos abandonó Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía entre los dos El amor se despidió El amor se fue, buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo hay dos culpables por haber actuado así Somos tú y yo Somos tú y yo Y contigo aprendí lo que era sufrir Pero yo no voy a darte la condena ni el castigo Si me escucha bien lo que te digo No vale la pena Desear que te mueras Porque ya conozco el destino final de una albatanera No tiene sentido Odear cada poro de tu piel Porque estoy seguro Por Dios te lo juro Que allá en el infierno Cuando digas tu nombre Cuando digas tu nombre Ni el diablo te va a querer Tú eres una traición Y un trazado de mujer Tú no sabes querer Tú no sabes querer Yo te entregué el corazón Y contigo aprendí Lo que era sufrir Pero yo no voy a darte la condena ni el castigo Si me escucha bien lo que te digo No vale la pena Desear que te mueras Porque ya conozco el destino final de una albatanera No tiene sentido No tiene sentido Odear cada poro de tu piel Porque estoy seguro Por Dios te lo juro Que allá en el infierno Cuando digas tu nombre Cuando digas tu nombre Si el diablo te va a querer Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Que tú no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te siga Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves No tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Que si aquí te diré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo Me salga al revés De luchar sin lograr aún así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí te diré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo Mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Estás apoyado en el mejor ambiente Con DJ Sapsi DJ Sapsi DJ Sapsi Dime Que tu cuerpo hermoso Enreda Que fuera la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Seré el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón Quien fuera la almohada Para acariciar tu cara Ser esa panada de seda De tu cuerpo hermoso enredar Quien fuera la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Seré el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerde tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón Quien muerde tus labios 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 Quien muerde tus labios